1, 2, 3, 4 Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con habichuelas, viandes o caray Esto no es lo que tú piensas No te vayas a tirar Si no aprendiste a conciencia La clave te va a tumbar Esto tiene sus truquitos Esto no es cheque y pegue Esto lleva sus añitos, Rafael Pa' tocarse como es Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con habichuelas, viandes o caray Esto no es la A y la B Esto llega hasta la Z Esto no es mamá, papá y nene Esta es la lección completa Esto no viene en los libros No se enseña en la academia Esto es poquito a poquito Tito Luego el esfuerzo se premia Esto no es balada, esto no es rock Esto es salsa, son y rumba Esto no es ensaladita light Arroz con habichuelas, viandes o caray Vamos Tomas ensaladita light Arroz con habichuelas, viandes o caray Cuatro décadas gran compo en la cocina Cocinando salsa pa' la gente latina Esto no es ensaladita light Arroz con habichuelas, viandes o caray No, no es ensaladita light de dieta Pregúntale a Juan José que trajo la receta Esto no es ensaladita light Arroz con habichuelas, viandes o caray En la cadencia del son de Cuba elegante Y el swing de Nueva York siempre pa'lante Esto no es ensaladita light Arroz con habichuelas, viandes o caray Ay Ay ¡Ey! ¡Ey! Música Sabón, sabón, sabón de la vía de Cuba Roco a Bichuela y Vial de López Salsa caribeña, rumba plena Roco a Bichuela y Vial de López No se enseña ni en la academia más fina Roco a Bichuela y Vial de López Esto es calle, calle, rumbón de esquina Roco a Bichuela y Vial de López Salsa de Puerto Rico y Vial de López Roco a Bichuela y Vial de López Roco a Bichuela y Vial de López Cuando cocina el gran tombo la gente goza Roco a Bichuela y Vial de López 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 Roco a Bichuela y Vial de López